El tema de Susana y los viejos. Está pintado por Gertchino. Gertchino nace en el año 1591, muere en el 666 y esta obra la pinta en el 17. Antes de trasladarse a Roma, recibe este encargo y hace esta preciosa obra. Está basada en el libro de Daniel. Nos habla de que Susana es una joven y bella esposa casada con Joaquín, judío de Babilonia, próspero y respetado. Dos amigos suyos, jueces, ancianos, que van a visitarle a menudo, uno de los días contentan a la joven esposa bañándose en el jardín en una fonte. Y entonces no se le ocurre ni idea que hacerle proposiciones y además forzarla para que las acepte con la amenaza de que si no acepta, la acusarán de adulterio. Ella no acepta y los denuncia. Y hay un juicio en que Daniel actúa en el juez y averigua que es mentira porque ellos en los argumentos y en las preguntas que se le hacen se contradicen. ¿Al lado de qué árbol estaban? Y uno dice un psicomoro y otro dice un robleo. Y efectivamente se demuestra el encargo. Pero quiero que se fijen de nuevo en la belleza de la obra. Ese exquisito desnudo, ese exquisito desnudo que está basado en una obra de la antigüedad que nosotras que la afrodita agachada, la afrodita agachada de Deuidalsas, que es una obra del siglo III antes de Cristo. Fíjense cómo los artistas se inspiraban en las culturas de la antigüedad. Que además fue encargada por el cardenal a dejarlo en un Lugodisi, Lugodisi, que fue después Papa Gregorio XV. Y que una vez que el Papa estuvo en Roma, le llamó para que siguiera colaborando con él y cuando pintó el famoso Pasino de Roma, en que pintó la aurora, esa obra verdaderamente emblemática. Bueno, pues, esa blancura de nuevo nos encontramos, la pureza, la blancura de esa joven. Fíjense el nombre. Susana, la casta Susana, se equivale a la castidad de José. Pero en hebreo, Susana quiere decir hija de los lirios. Como sabemos, el lirio representa la pureza, la castidad. Es una lección moral, pero que no excluye la complacencia sexual, sensual, que en muchas ocasiones estas obras nos la manifiestan. El bello paisaje, que se abre a ese cielo azul, en la animática. Podríamos estar hablando mucho tiempo de esta obra, pero tenemos que terminar. Ahora,